Al menos 107 niños de la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil del Issste en Irapuato se quedaron sin servicio hasta el nuevo aviso debido a las supuestas fallas estructurales en el plantel de más de 28 años de antigüedad. El 11 de julio se les notificó la suspensión de labores debido al presunto derrumbe de una barda. Aceptamos con la finalidad que se le iba a dar seguimiento a todo esto, que iba a haber una solución. ¿Alguno de ustedes ha pasado para ver el detalle o esa barda que dicen? Madres y padres de familia se manifestaron a las afueras de las instalaciones, pues a una semana del regreso a clases no les dan una solución. Nos dicen que busquemos una guardería, un preescolar a estas alturas. Todas nosotras somos maestras y sabemos que las cosas no es tan fácil de buscar un lugar. ¿Con quién encargo a mi bebé? O sea, el niño de preescolar va a tercero, ya sabemos que es la recta final, que ya va a primaria, que debe de ir súper preparado y para tomar clases en línea. La verdad es que no, pero la verdad es que va a pasar con ellos. ¿Dónde se van a quedar? No me puedo quedar de brazos cruzados esperando que el día viernes me digan, si va a haber, no va a haber, yo tengo que buscar alguna alternativa. Nosotros ya entramos a trabajar como maestros, obviamente ocupamos el servicio. El pasado viernes, padres sostuvieron una reunión con la directora de la estancia, Mónica Guadarrama y autoridades estatales, donde se les dijo que Protección Civil realizó un peritaje. Sin embargo, desconocen el contenido de dicho informe. Todos los papás teníamos preguntas, no había respuestas, no había, ahora sí que hay algo en concreto, no había un documento, no se nos mostró. Protección Civil diga que toda la escuela no está en óptimas condiciones para que los niños estén, estamos hablando de que no nada más es una simple barda, entonces 28 años que tiene, entonces hay algo más que no se nos está informando. Lo que pedimos es que nos enseñen ese peritaje, porque obviamente como ellas y nosotros, que queremos la seguridad de nuestros hijos. Nosotros le elegimos opciones, soluciones y a todos se negaron, tanto de ella como el jefe de estancia estatal es Moisés Garán, que me parece que es mi amigo. Madres y padres de familia pagan hasta más de 2 mil pesos de colegiatura, gasto al que se suma la lista de útiles escolares, que además de materiales educativos incluye artículos de limpieza. Ya todas con su lista de útiles surtidas, porque esas sí nos la mandaron con tiempo y con todo eso, entonces ¿cómo le hacemos? Con información e imágenes de Nayeli García y Eduardo Ortega, correo al punto.